Alzar la voz se denominó el concierto del cantautor Nelson Valdés y sus invitados, que acogió el Teatro Tomás Terry. En la propuesta musical en saludo al aniversario 205 de la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua, Nelson Valdés tuvo el acompañamiento de los músicos locales Ariel Barreiro, el dúo Cizón Marcos David Fernández, el Kikri de Cisneros y Roberto Novo. También se sumó Leonardo García del grupo villaclareño La Troguntiviti. El concierto contó además con los músicos invitados Dairon Ortiz en la guitarra, Carlos Ernesto Barona también en la guitarra y la dirección musical, así como Armando Osuna en la percusión y Osniel Regal en el bajo eléctrico. Alzar la voz resulta el título de la más reciente producción discográfica de Nelson Valdés, grabada con Beast Music y contiene 14 temas de su autoría, incluido el sencillo Vamos a seguir amando, ya promocionado con un videoclip. Alien Armas Enríquez, Notizur.